Nicaragua sigue siendo noticia, más de 35 días en protesta a la sociedad civil, los estudiantes, exigiendo la renuncia del binomio presidencial. Todos ustedes son culpables y el pueblo afuera lo sabe. Ahora o nunca, el pueblo está esperando la salida del presidente Ortega y sobre todo la respuesta a la democratización del país. Aquí, por Es Noticia Centroamérica, le traemos un resumen de lo que ha pasado en Nicaragua en estos últimos días. También les contaremos cuál va a ser el futuro del expresidente panameño Ricardo Martinelli preso en Estados Unidos. Recuerden, nos esperamos este sábado y este domingo por aquí por CB24, en este espacio Es Noticia Centroamérica.